Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá y que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde andarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Y ahí se va mi niña de ojitos verdes Y es que no garcía, mija Vuela, vuela, palomita, pero si a mi vida vuelve Ha de ser con los ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos yo me pico en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, 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 ay